Esloras, vas a ver barcos Estilo Náutico es el importador exclusivo en la República Argentina de Fibrafort Fibrafort son las lanchas que se producen en Brasil, uno de los astilleros más importantes y más grandes de toda Latinoamérica Vinimos aquí a la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones, a probar y evaluar algunos de los modelos que aquí se comercializan Hoy en Esloras vamos a presentar la Fibrafort 242 Cudi con motorización dentro-fuera Esta embarcación que vamos a ver hoy es una embarcación Cudi, una embarcación con cabina Ideal para pasar un rato ameno en familia y con amigos Una embarcación que también tiene un baño, no es compartimentado dentro de la cabina Por lo cual le da un espacio para pasar la noche o también para disfrutar durante el día en el cockpit ¿Y el cockpit? ¿Cómo está dispuesto? ¿Qué cosas podemos encontrar en ese lugar? Esta embarcación viene con ítem de serie, con bastante equipamiento No es un equipamiento básico, como para cuando bajás al agua tenga todo lo que necesitas Eso incluye una mesa en el interior, tiene lo que son en la proa, un almohadón de proa Como para pasar también ahí arriba Tiene un tablero que es un tablero muy deportivo, muy agradable Un volante que es un volante italiano Es muy lindo y la verdad que da un aspecto muy deportivo a la embarcación Nosotros la armamos de una forma que el cliente no tenga que agregarle nada a la embarcación Es una embarcación que es solo bajar al agua y ya disfrutar del producto Son embarcaciones muy vistosas, muy llamativas en cuanto a diseño, diseño de colores ¿Qué opciones tienen? En colores tenemos varias opciones En colores el rojo, negro, blanco, hay un color nuevo que es color aqua, gris Son varias opciones de colores Y también esta opción de hacer bicolor con dos colores en el casco El fondo negro y algún otro color arriba Que por ahí eso le da un aspecto bastante deportivo a la embarcación Y en lo que es el interior de la embarcación hay variedades de tapizados Está en color blanco, color beige, combinación con negro, con marrón Entonces el cliente puede armar la embarcación de la verdad como le gusta ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo ¿Cuáles son las opciones para motorizar esta 242? La motorización de la 242 tiene dos opciones Motor dentro-fuera y motor fuera de borda Dentro del dentro-fuera tiene una motorización que va de un 200 HP a un 250 Y lo que es motor fuera de borda es una motorización de un 135 a un 250 HP En cuanto a marcas, ¿hay exclusividad en el caso de motor interno o dependiendo del cliente? No trabajamos con exclusividad Solamente lo que el cliente quiera y lo que el cliente por ahí está acostumbrado O el motor que elija, no, eso no habría problema ¿Cuál es el potencial cliente de esta lancha? ¿Cuál es el perfil de la gente que por ahí puede llegar a adquirir este producto? Generalmente este producto gusta mucho a las familias Familias con chicos chicos Familias donde aparecen muchas mujeres La importancia del baño Y para disfrutar Y también con amigos, ¿no? Porque es una embarcación cómoda Donde entran ocho personas cómodas en la embarcación Y es espectacular para pasar el día en el agua Mucha gente se pregunta ¿Cómo es el tema de la garantía y el servicio post-venta acá en el país? El tema de la garantía El astillero fibraform Tiene una garantía de 10 años estructural del casco Y un año de lo que son los accesorios Con el tema del post-venta Estilo náutico que somos los importadores de la marca Nos encargamos personalmente de lo que es post-venta Todas las consultas llegan directamente a nosotros Y la post-venta es para nosotros lo más importante en la venta de la embarcación Porque el cliente tiene que disfrutar y no pasar malos ratos Así que cualquier problema que tengan Es nuestra necesidad de solucionárselo enseguida ¿Qué síntesis final nos podrías hacer de la 242? Para alguna persona que por ahí hay que contarle en pocas líneas De qué se trata este producto La 242 es una lancha ideal para disfrutar del río Y tener un espacio también cerrado Una cabina como para familias con chicos chicos O para tener pasar la noche en el río Es una lancha ideal Tiene un tamaño cómodo todavía para transportarla No habría problema para transportarla Entonces por ahí es una lancha ideal para disfrutar del río Y aprovechar el tiempo con la familia en el agua ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo Luego de probar la fibra Ford 242 GTC en el río Paraná en Posadas Pasamos ahora a los comentarios finales Comenzamos en este caso mencionando las principales características Esclora 6.96 metros Manga 2.57 metros Calado del casco 40 centímetros Peso sin motor 1.500 kilogramos Agua potable 28 litros Combustible 140 litros Rango de potencia En la versión dentro-fuera de 200 a 250 HP En la versión fuera de borda de 135 a 250 HP Habilitación 8 personas de día, 2 personas de noche Certificación Prefectura Naval Argentina y Comunidad Europea Esta versión CUDI se caracteriza por el amplio espacio en la proa Un voluminoso ambiente muy bien logrado en los casi 7 metros de esta embarcación En lo que a diseño exterior se refiere Tiene una estética equilibrada y líneas curvas que siguen una tendencia más europea que americana Cuenta con un arco inclinado hacia adelante Que realmente le sienta muy bien a un conjunto armónico y estético El fondo tiene una V con 21 grados en el centro Y que va reduciéndose gradualmente hasta llevar a 15.5 grados en la popa Tiene además deflectores a ambos lados Esta combinación de la V del fondo con los deflectores Hace un diseño apropiado para moverse en aguas agitadas con buen corte de ola Y al mismo tiempo no requiere de grandes potencias para alcanzar una buena performance Hay que tener en cuenta que estas embarcaciones Fibrofort Están diseñadas para usos en el mar de Brasil El interior, bien diseñado y con materiales de muy buena calidad Tiene todas las comodidades esperables en una lancha de 7 metros La Fibrofort 242 GTC viene motorizada en las versiones dentro-fuera y fuera de borda La unidad que estamos probando en misiones está motorizada con un dentro-fuera marca Volvo Penta De 240 HP de potencia Un motor V6 de 4.3 litros cuyo peso alcanza los 410 kilogramos Tiene una hélice de acero inoxidable con paso 19 pulgadas Con esta potencia la lancha tiene una inmediata transición hacia el planeo No tiene tendencias y es dócil a los requerimientos del timón Otra característica destacable es la versatilidad en los giros Sin deslizamientos ni cavitaciones Y si la exigencia es mayor a un giro cerrado La lancha responde satisfactoriamente Veamos algunos datos obtenidos en la navegación durante una fantástica mañana de domingo en posadas A 3.500 RPM promediamos una velocidad crucero de 27 nudos Al régimen máximo de 5.000 RPM alcanzamos los 49 nudos El consumo estimado está en el orden de los 24 litros hora Vale aclarar siempre que los datos de consumo son estimados Dado que los mismos dependen de muchos factores que no podemos evaluar en una sola jornada de prueba Concluyendo, la fibra Ford 242 GTC ofrece todo concepto de modernidad, deportividad, prestaciones Que solo una gran embarcación puede ofrecer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!